El postre. Vámonos con Miguel, ya no nos da tiempo de presentarle el postre, se lo guardamos para mañana, pero vámonos con Miguel porque tiene una cuenta por pagar. Miguel. Azul, Jorge Armando, llegó el momento de pagar la cuenta aquí en la mañanera 360 porque el día de hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador se pone de nueva cuenta en evidencia que el tribunal electoral interpretó las palabras del presidente, las expresiones del presidente y con ello determinó el tribunal y el INE que el presidente incurrió en violencia política de género contra Xochitl Gálvez y le pidió bajar conferencias matutinas donde habló de este tema. Le preguntamos a la gente si considera que los magistrados del tribunal electoral tienen autoridad moral después de que tergiversaron las palabras del presidente. esa fue la pregunta y esto, esto fue lo que encontramos. Creo que estuvo un poco mal, creo que en ese tipo de casos tienen que darse los datos tal cual se dan y si se va a dar una interpretación creo que tiene que ser con base en una investigación que haya hecho en este caso, si el presidente dio esta opinión tiene que informarse un poco más y no simplemente interpretar algo que le están dando, una información muy banal o sin tanta información o contexto. Entonces informarse un poco más o dar tal cual lo que le está, los datos que le están dando sin modificarlos. Dios vino que hace mucho que debían de haber cambiado a esos magistrados, jueces que están haciendo un abuso arbitrario de la ley. Deberían de someterlos a juicio político. Podría decir, no lo cuestionan bien, no lo toman en cuenta como es, sino que nada más a lo coyeron. Así yo puedo decir una grosería y a lo mejor significa otra cosa. Y ellos la tomaron luego a lo malo, pues. Eso es a lo malo, lo tomaron, pero no revisan las cosas como deben de ser. De por sí sabes que están en contra del presidente, están en contra del presidente. Azul, Jorge Armando, el día de hoy las personas con las que hablamos nos dicen no estar de acuerdo con lo que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, estamos perdiendo la comunicación, pero está dicho lo fundamental en lo que hace a los sondeos. También la gente despierta, atenta e informada sobre este tipo de debates, ¿no? Así es, así es. Y esto es de lo que se trata, que el debate sea abierto, informado, muy público. Y bueno, pues eso es parte de lo que está pasando en nuestro país. Le decíamos muy feliz día, ya nos vamos. Hay cosas que se quedaron en el tintero, esperamos que podamos recuperarlas el día de mañana. Nos vemos, somos Azul Alzaga y un servidor Jorge Armando Rocha. Excelente día.